Te he vuelto a dibujar desnuda en el salón Mirándonos mientras nos sonreíamos ¿Cómo pude imaginar que terminaría así? Perdimos la razón en otra dimensión Bailamos con el fuego y nos quemó el dolor Tienes lágrimas negras Solo déjame llorar Llévame con tus heridas lejos de este mar Solamente existe una verdad Que después de casi un año Vuelvo a sentirme extraño Que conociste en aquel bar Todo gira, mi mundo en torno a ti Todo gira Y qué agonía si no puedo tenerte cada día ¿Quién lo diría? ¿Qué, qué pasaría? Llego en mi cuarto grabado por ti Paredes que enfríen si no estás aquí Me quedé contigo de principio a fin Si me lo pagas tan lejos de mí Y ya no me encuentro Y busco la excusa de ese recuerdo Que quema por dentro Que quema por dentro Solo déjame llorar Llévame con tus heridas lejos de este mar Solamente existe una verdad Que después de casi un año Vuelvo a sentirme extraño Que conociste en aquel bar Déjame llorar Llévame con tus heridas lejos de este mar Solamente existe una verdad Que después de casi un año Vuelvo a sentirme extraño Que conociste en aquel bar Últimamente me muero por dentro Todo ese amor me dejó sin aliento Y por mucho que intento ya no puedo En tu pensamiento me enredo Me tenías contra la pared Pasé tanto tiempo a tu merced Cada noche pienso Si estás con alguien más Si tienes un momento Clávame este último puñal Aunque yo te empuje Sé que volverás Algún día quizás Yo te vuelvo a encontrar En aquel bar